Muy buenas a todos, estamos aquí en Birmingham en una nueva entrevista, estamos con Ale de STK. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, la primera pregunta, habéis perdido el primer partido del día, ¿cómo te has visto tú personalmente y al equipo avanzando por la luce bracket durante todo el día? El primer partido lo hemos perdido básicamente porque hemos empezado muy bien, nos hemos confiado y quieras que no, pues eso ha influido, después hemos perdido el primer mapa de un comeback y ya, hemos ido para abajo. Bueno, en la luce sabemos que era todo o nada y que aquí no hemos venido a hacer turismo, es que lo hemos dado todo, la primera ronda ha sido más sencillita, la segunda ha sido un 2-1 muy ajustado contra TSG, pero la verdad que nos hemos sentido muy bien. Has mencionado el partido contra TSG, ¿cómo os habéis visto contra el equipo español? Al principio del hardpoint yo ya lo he dado por perdido porque nos acaban creo que 100 puntos, pero hemos sabido remontar, la verdad que hemos empezado a animarnos, animarnos, y el B y D lo hemos throw wea bastante, hemos cuatro arriba y después el 3-B hemos sabido en el stopwatch, ha faltado un minuto sentenciar y la verdad que ha sido un partidazo. Mañana a primera hora jugáis contra GA en la luce bracket, ¿cómo veis ese partido y cómo lo afrontas? Vida o muerte porque es puntuar y te llevas mil pro points de aquí, si crees que no es como casi un 2-K y es contra un equipazo como GA, lo sabemos, pero tenemos que ir a muerte, dejarnos la vida ahí. Si ganáis ese partido, ¿cómo os veis la luce bracket? ¿Crees que vais a llegar más lejos aún? Probablemente si ganamos ese partido iremos más tranquilos por el hecho de puntuar y después más motivados porque ganaríamos a GA que, como ya he dicho, es un equipazo. ¿Algún saludo que quieras mandar a la gente que te está viendo? A STK, sobre todo por darnos la oportunidad de venir aquí, a mi manager Aguilera y a mi amigo Cristian, que lo verá. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente entrevista. ¡Gracias!